Para disfrutar con mi gente, mi gente querida, mi gente guerrera, ahí estamos, nosotros somos Quantum, y eso dice lluvia Que la lluvia muje en tu cara, cuando te pongas a bailar, que la lluvia muje en tu cara, tu cara, tu cara Que la lluvia muje en tu cara, cuando te pongas a bailar, que la lluvia muje en tu cara, tu cara, tu cara Déjame palpar contigo el horizonte, déjame, déjame ser, déjame mirar todo lo que escondes, déjame, déjame ver Déjame luchar que no se apaga el fuego, déjame, déjame ver, déjame luchar por todo este anhelo, déjame, déjame ser Que la lluvia muje en tu cara, cuando te pongas a bailar, que la lluvia muje en tu cara, tu cara, tu cara Que la lluvia mojee tu cara cuando te pongas a bailar Que la lluvia mojee tu cara, tu cara Quiero verte bailar, quiero verte cantar, quiero verte soñar Quiero verte bailar, quiero verte cantar, quiero verte soñar Aquí no haya copia, vista risa con humor Que la lluvia mojee tu cara cuando te pongas a bailar Que la lluvia mojee tu cara, tu cara Que la lluvia mojee tu cara cuando te pongas a bailar Que la lluvia mojee tu cara cuando te pongas a bailar Ah, ooh, 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 ooh ¿Qué, qué, 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 qué. Que la lluvia muje tu cara, cuando te pongas a bailar Que la lluvia muje tu cara, cuando te pongas a bailar Que la lluvia muje tu cara, tu cara Que la lluvia muje tu cara, cuando te pongas a bailar Que la lluvia muje tu cara, tu cara Que la lluvia moje tu cara Que la lluvia moje tu cara Tu cara, tu cara Que la lluvia moje tu cara Cuando te pongas a bailar Que la lluvia moje tu cara Tu cara Que la lluvia moje tu cara Cuando te pongas a bailar Que la lluvia moje tu cara Tu cara, tu cara Que la lluvia mujer, tu cara Cuando te pongas a bailar Que la lluvia mujer, tu cara Tu cara Y como la estamos pasando